En esta nueva entrega de Barranqueños por el Mundo hablaremos de Lisette Didier Carvajal Rodríguez, quien se encuentra hace más de 20 años en Bilbao, España, con su familia y su empleo. Lisette Didier nació y creció en el barrio Primero de Mayo, Comuna 5, de Barranca Bermeja. Pues bueno, les cuento, yo estoy aquí en la ciudad de Bilbao, en España. Llevo aquí 20 años, llegué en aquellos años en que iban a solicitar la visa y pues mi madre ya vivía aquí y pensó que sería lo mejor traernos antes de que pidieran visa y muchos más papeles. Actualmente tengo dos hijos, yo continúo estudiando. Este año muchísimo Colombia, este año bastante Barranca. Mis amigos del H, el Primero de Mayo, mi barrio, mi familia, lo amo. Durante 20 años, esta barranqueña por el mundo ha trabajado por su familia en Bilbao, España. Trabajó un amplio tiempo como gerente de un restaurante americano donde obtuvo miles de oportunidades laborales. Luego, al paso de los meses, nació su hijo y tuvo que retirarse para dedicarse a su familia y educar a su pequeño con buenas bases. Cada vez que voy, dos, tres años, nunca quiero volver. Pues nada, les voy a dejar un mensaje para los barranqueños. Yo los invito a que conozcan, a que viajen, pero si no están seguros de estar en un sitio, no. Yo no los animo a esta aventura porque yo ahora mismo ya tengo documentos, tengo mi documento nacional de aquí y es complicado para la gente que quiere buscar trabajo y no puede tener la oportunidad. Esta barranqueña por el mundo dice que no hay día que no piense en su ciudad natal, Barranca Bermeja. Cada dos años realiza un ahorro para poder visitar a sus familiares y sus amigos, los del Grupo H, conocido en el barrio Primero de Mayo por sus aventuras, unión desde la juventud y por la división que tienen en el barrio por su amplitud. ¡Gracias! ¡Gracias!